Banderín, ya iniciando la hora. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a los Andalos! ¡Ven a la comparsa de los claveres de San Isidro! ¡De Wilme Cancha! ¡Que se venga por acá! ¡El delegado de los claveres de San Isidro! ¡Hay un presente de parte del régimen provincial! ¡Por favor! ¡Raúl Huascaya! ¡El sexto presente! ¡Quinta tarde! ¡Hay un presente! ¡Que se venga por acá! ¡El delegado de la comparsa de los claveres de San Isidro! ¡Jorge Paima, por favor! ¡Acerrarse a la mesa! ¡Muchas gracias por la participación ya! ¡Los retiramos los claveres de San Isidro! ¡Vamos a retirarlo ya! ¡Ahí está! ¡Recibiendo! ¡De parte de nuestro amigo Raúl Huascaya! ¡Muchas gracias!